¿Estás ready? ¡Suéltalo, hermano! Sigo rapeando, dando ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Por qué tú te quedas pensando para que escogí al robot? Oh, Dios mío, ¿sabes que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en camera y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel, ¿ya qué puedo hacer yo? Dime cómo quiere, mani ¿Sabe que vengo dando free? Ahora me quito los auriculares Así no se vale, ¿por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí, mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dices básico tu ropa De tu nivel, ¿qué espero, perro? ¿Sabe que yo vengo dando lírica? Que siempre lo meten en el fuego ¿Sabe que su lírica es muy cínica? En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento Se debe poner a saltar No importa si traen un chino Igualmente le gana el Ballester Rap ¡Dios! ¡Gol! 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 ¡Gol!